Me hace mal Es que me quería enamorar Cuando vi tu corte me di cuenta de que me iba a gustar Perdí la cabeza y no más Un demonio blanco se metió en mi cuerpo Me hizo bailar De repente comienza a vibrar Entre paso y paso, pinta ronda, todo empieza a quemar La party siempre da para más Vamos hasta abajo pero cuando nos ponemos a pensar Miro para atrás, te veo entrar Elegante, maleante, rafiquiturra, querés hacerme mal Encuentro en lo más oscuro de la pista Para mí es una pista, le creo Por cómo se mueve, me idiotiza La cara me queda visca, me encanta Porque no es que baila, se desliza En el club es una bicha, te sigo Por todo el boliche Y en el insta, ir a story de revista Si alguien te lo hizo, mejor que yo Conoció como el demuestra todo y el gol me dice que no Era peligroso el corazón Sacaba la pista hasta la noche como una inforción Loco juntas, esto fue un amor El deseo haría, beso, beso, riso, día, el calor Se derrite como un cream hot Va a pasar el tiempo pero no voy a olvidar lo que pasó 7 a.m. estoy ready pa' vos Estoy llegando a la una, a la dos Mucho rímel y mucho gloss Me encanta su cuerpo, me gusta su voz 7 a.m. estoy ready pa' vos Estoy llegando a la una, a la dos Mucho rímel y mucho gloss Me encanta su cuerpo, me gusta su voz Me encuentro en lo más oscuro de la pista Para mí es un artista, les creo Por cómo se mueve, medio estiza La cara me queda vija, me encanta Porque no es que baila, se desliza En el club es una ficha Te sigo por todo el boliche Y en el insta, tirador y te repita Me hace mal, es que me quería enamorar Cuando vi tu porte me di cuenta de que me iba a gustar Herdí la cabeza y no más Un demonio blanco se metió en mi cuerpo Me hizo bailar De repente comienza a vibrar Entre paso y paso, punta ronda Todo empieza a quemar La party siempre da para más Vamos hasta abajo pero cuando nos ponemos a pensar No, 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 no Gracias por ver el video.